No sé si decir curiosamente, desgraciadamente, una casualidad o casualidad que 32 años después, en el mero día, se vuelve a repetir un sismo parecido al de 1985. Señoras y señores, en aquel tiempo nos tocó, yo tenía 3 años en este país y me tocó ayudar para San Juanico y también para ayudar a reconstruir México. Ahora, señoras y señores, que nos hemos quedado sin dinero y sin nada, no importa, aquí estoy. Aquí estoy con salud, aquí estoy con voluntad y con ese corazón mexicano que siempre he tenido. Señoras y señores, en esta oportunidad, les voy a decir una cosa, el pueblo mexicano no ha cambiado, ha mejorado en corazón, pero los políticos, la iglesia, todas esas gentes, hacen campaña con la desgracia de los países. Nosotros, la raza cobrisa, con corazón tricolor, vamos a levantar a México. ¿Sí o no? Da coraje ver que los medios de comunicación inventan historias para tener al pueblo pegado ahí, solamente para subir su rating. Inventaron la historia de un niño que estaba ahí, ahí estuvieron 12 horas y la gente estuvo 12 horas viendo la televisión y esa fue Televisa. Hay gente que anda con el cafete de la televisión y ya se han ahondado a los damnificados para hacer sus tomas, para engañar a la gente que ve a través de la pantalla de los tontos, como le digo yo a la tele. Señoras y señores, la raza cobrisa ha levantado México desde siempre, desde los aztecas, desde los toltecas, de todas esas civilizaciones de las cuales nosotros fuimos herederos. Los toltecas le heredaron a los aztecas y los aztecas nos dieron a México que está en una laguna. ¿Me entienden? Por eso es que es demasiado cuando tiembla, tembló un guerrero. Allá fue el epicentro, pero repercutió más en México por la condición del terreno y por los edificios. Murieron muchas gentes, así que en nombre de toda la gente que está trabajando allá en México, en nombre de toda la gente que está aquí para trabajar, para ayudar a México, señores y señores, a esa gente démosle un aplauso. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Porque hoy vamos a poner toda la gana y en el nombre sea de Dios Padre Todo Poderoso, de nuestra patrona, la reina de Guadalupe, la diosísima, la tiña de Tepeyac. A nombre de ella levantaremos a México más rápido que la vez pasada, pero esta vez sin políticos, esta vez sin iglesias, esta vez sin mérito de comunicación, esta vez nosotros solos, la raza cobrisa, unida, los mexicanos, Centroamérica, Sudamérica, el Cabipo, España. ¿Hay centroamericanos aquí? ¡Levanten la mano! ¿Hay salvadoreños? ¿Hay mexicanos? ¿Y de dónde vienen? ¿De qué ciudad? Yo vengo, venimos de Fontana. Manzatlán, Sinaloa. Vialto, California. Fontana, California. ¿Ustedes tienen familiares en México donde se vio afectado por los temblores? Sí tenemos. Gracias a Dios, yo sí, pero no nos sufrió nada en el DF. Bueno, en la Ciudad de México. Cuando ustedes ven estas imágenes de destrucción y de muerte, más de 365 muertos y gente que duerme en la calle o que no tiene nada, ¿qué piensan ustedes de eso? Muy lamentable. Por eso venimos a este tipo de eventos para cooperar a... De alguna manera cooperar para que ellos tengan un poquito de ayuda, ya que nosotros no podemos hacerlo personalmente, venimos a este tipo de eventos. ¿En sus lugares de donde trabajan o donde están, ¿han realizado otras actividades para recaudar fondos o hacer algo al respecto? Pues ahorita hemos recaudado en el mismo pueblo de donde yo soy, de Tamazula, Jalisco. Allá se reunieron en el pueblo a recaudar víveres y fueron a Oaxaca a repartidos. Nosotros aquí en la distancia es de esta manera que estamos de alguna manera cooperando y estamos con ellos en oración y en lo que podamos nosotros. Su mensaje para otras personas quienes todavía no se integran o que todavía no participan en actividades para ayudar a los damnificados, ¿qué les diría, señor? Hay diferentes formas en ayudar, ya sea participando en este tipo de eventos o yendo a los consulados o en nuestro distrito de Fontana, está una ayuda que va directamente a ellos. Que por favor se acerquen y de una u otra forma participen. Necesitan mucho nuestra ayuda a todos ellos. ¿Qué otras cosas sugerirían ustedes para que se hagan, además de este tipo de presentación de convenios, como qué otras cosas se pudiesen hacer para recaudar fondos o ayudar a los damnificados del terremoto? Muchos eventos se pueden hacer. También otra forma en que uno también puede cooperar es en los supermercados. Piden si uno puede donar un dólar, dos dólares o lo que uno pueda. Esa es otra forma de también, cada granito de arena cuenta y de esa manera también uno puede ayudar. ¿Tienen confianza que el gobierno mexicano va a destinar el dinero, la ayuda internacional que está recibiendo para en verdad dársela a las personas que han sufrido esta tragedia? Sinceramente no muchas, pero confiamos en que esta vez sí sea así, porque es mucha la necesidad. Esperemos de corazón que sí. Que sí lo hagan, que sí lo hagan y que el bien que se hace, el bien regresa. Y el mal que se hace, el mal regresa, haya su conciencia. Si son las personas necesitadas y no lo hacen, entonces allá lo dejaremos. A ver, a ver, ¿qué pasa? Y la persona que reciba o las personas que reciban estos fondos realmente sí los distribuyan a cualquier persona que necesitaba. Que no nomás al principio ayuden a unas cuantas y a las demás las olviden. Que realmente no dejen de ayudar hasta que terminen de ayudar a todas las personas necesitadas. Yo sé que ustedes vienen con la voluntad de ayudar, de cooperar, de poner su granito de arena, pero por otro lado también vienen a divertirse. Vienen a divertirse con las chupitos o con platanito porque tienen muchos chistes para adultos. Por las chupitos. Primera vez que venimos, así es que no, vamos a ver a ver cómo salimos. ¿Van a aguantar todo lo que les digan? Esperemos, vamos a ver. No trajimos plátanos ni jitomates para aventar, así es de que vamos a ver. Gracias, muy amables, que se diviertan. Dígame, ¿su nombre y el nombre de su banda, por favor? Quique Meneses y los Juniors. Dígame, Quique, ¿por qué deciden ustedes participar en este evento para recaudar fondos? No, pues es un placer, es un orgullo usted por acá, somos para toda la paisanada y pues muy contentos, muy agradecidos de que nos hayan invitado a participar y lo hacemos de corazón. Esperemos contar con el apoyo de todos ustedes, toda la gente por ahí que se venga. ¿Cuándo ustedes les dijeron que si querían venir, cuál fue su reacción en ese momento? No, pues de volada, en cuanto me dijo Ramón, que me invitó, le dije encantado, encantado, cuenta conmigo, con mi apoyo y con el apoyo de toda mi gente, ¿no? Así que ahí vamos a estar echándole ganas y tratando de levantar el evento no más. ¿Su mensaje para otros grupos musicales o para otros cantantes que desean hacer algo, que desean ayudar a los damnificados del terremoto, qué les diría usted? No, pues de que le echemos ganas, yo pienso que unidos hacemos la diferencia, y pues para nuestra gente, hoy por ellos, mañana por nosotros, uno nunca sabe, ¿no? Entonces hay que ayudar, hay que echar la mano sin pensar en lo que pueda pasar. Ya ves que hablan y dicen muchas cosas, que a dónde va el dinero, que esto, pues sin pensarlo. ¿No te preocupa eso de...? No, yo pienso que si vas a hacer algo, tienes que hacerlo de corazón, sin pensar en lo que va a venir después. Nosotros estamos aquí de corazón y ya hemos apoyado bastante a nuestra gente de México, así que invito a toda la gente y los reto a que lo hagan también. Yo sé que eso hay que dejárselo a otras personas, a las personas que se organizan y que dicen lo voy a llevar o lo voy a traer, ustedes están poniendo su granito de arena. Sí, claro, eso es lo más importante, poner nuestro granito de arena y poner un poquito del ejemplo hacia los demás, ¿no? Que traten de hacer lo mismo sin pensar en las consecuencias de nada, simplemente tratar de ayudar, que es lo importante. Ahorita estando afuera con gente, me decían que, ¿por qué no organizar un teletón? ¿Por qué las estaciones de televisión no organizan un teletón? ¿Cómo pisa usted de ello? No, pues que se organiza el teletón, porque imagínate todos los grids que hay, o sea, cuántos niños malitos no hay, entonces a mí me ha tocado participar dos veces en el teletón y lo ha hecho de corazón también, me ha tocado y es un orgullo para mí estar ahí en el teletón. Aparte de que te proyecta bastante, estás apoyando a una causa para los niños, o sea, que es magnífica. Gracias, muy amable y felicidad, así que, mucho gusto. Gracias. Oiga, póngale un poquito al acordeón, ¿no? Y dice por ahí, llévate todas las cosas. ¡Suscríbete! 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 Entre los detalles, tus pruebas y las rosas, aquellas tan hermosas que un día te di La estrella y de eternamente, se hace rir de todo el fin de ti Y se mueren los consejos, las promesas que dijimos y que jamás sufrimos, solo quiero decir Llego a tu todas las cosas, no te olvides nada, Saúl, mi vida, la hermosa y la primonia Si no me hagas la historia, cuando tú, que me hagas la espalda No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Hay dynamo, milla, aprende, aprende Si no se draw guaras, te rogas,uteronas Ya no te sé birdiana No te preocupes por mí, no recuerdes por mí Sigo de nieve Llévate todas las cosas, no olvides hasta que es la última goza La primera realidad se muera en nuestra historia Cuando tú creas la espalda, puedes manejarte tranquila Hoy desperdicié mi vida, no te voy a olvidar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aprende, aprende Los sueños, tu bravas, tu rodas y tu labio seré No te preocupes por mí, no te preocupes por mí Yo sigo de pie No te preocupes No te preocupes por mí, no te preocupes por mí